Uno de los personajes más queridos de todo Full Metal Alchemist. Y uno cuya historia durante la serie es simplemente brutal. Siendo uno de los pocos militares que verdaderamente quieren ayudar a Amestris. Aún si solo es la visión de un soñador. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Full Metal Alchemist Brotherhood. Roy Mustang, un soñador. Antes de empezar con el video les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Hay pocas cosas que sabemos del pasado de Roy. Pero lo que sí sabemos es que siempre quiso ayudar a su gente. Volviéndose un alquimista y entrando al ejército se volvería uno de los combatientes más fuertes de Amestris. Siendo el único con el conocimiento de la alquimia de fuego. La única capaz de controlar este poder y otorgándole una fuerza a la que nadie se quiere enfrentar. Por desgracia, en el ejército no sería lo que él pensaba. Pues al poco tiempo de esto, la guerra civil de Ishbal explotaría. Y como un miembro más, sería mandado a terminar con toda la resistencia. Durante este conflicto, Roy sería una pieza clave. Pues gracias a su alquimia de fuego, el exterminio de Ishbal terminaría. Curiosamente, durante este conflicto, Roy conocería al que se volvería su mejor amigo. Mace Hughes. Un militar de gran habilidad para el combate, pero que al igual que él, sería manchado con sangre de inocentes. Roy vería que ambos comparten un sueño. Hacer de Amestris un lugar mejor. Si bien, Hughes no sería ambicioso y preferiría hacer su parte desde donde está. Roy apuntaría al único lugar donde verdaderamente podría hacer un cambio. El puesto de Führer. Revelándole a Hughes que él se convertirá en el Führer y podrá cambiar el país. Ante esto, Hughes solo diría que lo apoyará en todo lo que pueda. Y que anhela poder ver ese país. Durante este conflicto, Roy también sería más cercano con una mujer. La hija del que fue su maestro de alquimia, Risa Hokai. Una mujer que en el campo de batalla sería temida por sus tiros de francotirador. Este encuentro le daría a Roy una perspectiva mucho más detestable de lo que es la guerra. Y más aún, le permite ver lo que necesitan verdaderamente para cambiar las cosas. Además de esto, crearía una confianza casi perfecta entre estos tres. Al final, un evento tan traumático para ellos les permitiría confiar el uno en el otro. Al pasar los años, Roy iría poco a poco juntando el poder que necesita para conseguir el puesto de Führer. Pero hay cosas que no podía controlar. Volviéndose el coronel de la Central del Este, donde al paso del tiempo se haría de un equipo de mucha confianza. Entre los cuales, se encontraba Risa Hokai. Con este equipo, Roy tendría mucha confianza y de hecho, sería mutua. Pues todos sus hombres confiaban en que realmente, podría cambiar las cosas. Por parte de Hughes, este estaría en Central. De cierta forma, sería su manera de ayudarlo. Al final, tener un hombre donde el Führer está, es una buena idea. Y de hecho, cada cierto tiempo, ambos platicaban de lo que hacían. Si bien, esto era para pasarle información general, también era porque Hughes quería compartir lo feliz que era con su familia. Su esposa y su hija, a su mejor amigo. Al tiempo de esto, Roy conocería a los hermanos Elric. Niños que buscando revivir a su madre, harían una transmutación humana. Un tabú sin duda. Pero Roy vería algo más en él. Una pasión que pocos tienen. Viendo al joven Edward volverse un alquimista, este casi se ve reflejado en él. Un joven con una pasión por una meta en concreto. Por lo que a su modo, este intentaría ayudarlo. Y casi de manera inmediata, confiarían el uno en el otro. Tal vez su relación no sería la mejor. Pero no hay duda de su confianza. El único problema, es que tal vez, ayudó demasiado. O tal vez, era algo que tarde o temprano pasaría sí o sí. Lo que es una realidad, es que no solo Roy ayudaría a los hermanos. También, Mace Hughes. Y debido a esto, descubriría cosas que no debía. Y tras acercarse más, aquellos que trabajan en las sombras, tendrían que eliminar a quien los amenaza. En el funeral de Hughes, Roy estaría inquebrantable. Odiando a su amigo por no cumplir su promesa de volverlo el Führer. Por abandonar a su familia. Pero sobre todo, porque no fue capaz de hacer nada. A partir de ese momento, Roy tendría dos objetivos. Volverse el Führer. Y encontrar al asesino de su mejor amigo. Tras la muerte de Hughes, Roy comenzaría a sospechar que algo más pasa en el país. Después de todo, que un asesino lograra matar a un militar así de fácil, no es normal. Además de esto, gracias a la investigación de los hermanos Elric, lograrían descubrir parte de lo que Hughes había descifrado. Entrando en el Laboratorio 5, encontrarían a los homúnculos. Teniendo un enfrentamiento que les traería graves consecuencias. Pero que también les permitiría acabar con uno de ellos. Con esto, Roy comprende que no están enfrentando cualquier amenaza. Que si algo así está pasando, es porque aún hay cosas que no están entendiendo. Por lo que trabajaría en un plan para poder obtener aún más información. Logrando capturar a Gula, otro de los homúnculos. Con lo cual, lograrían enterarse de que el mismo Führer King Bradley, es en realidad un homúnculo. Con esta información en su poder, aún cuando es una situación peligrosa, diría que es perfecto. Pues ahora, tiene más motivos para quitarlo del puesto y tomarlo por la fuerza. Pero cuando las cosas parecían tomar un rumbo favorable, el Führer hace su movimiento. Deteniendo cualquier plan que Roy pudiera estar armando, pues todo su equipo es desmantelado. E incluso, Risa es puesta a trabajar directamente para el Führer. Roy terminaría aceptando esto e incluso comienza a planear otra forma de actuar. Pero antes de terminar su plática, le haría una pregunta. Tras esto, Roy comienza un nuevo plan. Prácticamente, en conjunto a los hermanos Elric. Lo que sí, es que ahora tendrían que hacer todo mucho más clandestinamente. Incluso con la ayuda de más miembros del ejército, que tal vez no esperaba. Pero aún con todo en contra, Roy se levanta y consigue su plan. Mientras las cosas continúan su curso, Roy, los Elric, los hombres de Briggs e incluso Cicatriz, comienzan con su plan. Aunque claro, no son los únicos. Los planes de todos comienzan y aunque en un inicio todos están separados, saben a dónde deben ir. Saben que el gran enemigo a vencer está en central. Por lo que de una u otra forma, todos terminan ahí. Pero claro que no sería algo fácil. Una parte del plan de los homúnculos era crear maniquís capaces de pelear por ellos. Seres prácticamente inmortales. Por lo que cuando llegan a central, estos seres ya los están esperando. Si bien la pelea parece un poco perdida, todo cambia cuando llegan Roy y Risa. Una llamarada gigante entra en juego. Y de un momento a otro, todos los enemigos son eliminados. Pero falta uno. Uno que aparece justo al final. Uno que no esperaban encontrar ahí. Envidia. Un homúnculo. Al saber esto, Roy le haría solo una pregunta. ¿Quién mató a Hughes? Una risa burlona se escucha. Y entonces... ¡Felicidades, coronel! ¡Por fin encontró al asesino! Yo maté a Mace Hughes. ¿Tú? Déjate de bromas. Un imbécil como tú jamás podría matar a Hughes. Justo en ese momento, Envidia usa su poder. Y no hay duda. Una ira inhumana invade a Roy. Su objetivo. Su venganza. Después de tanto tiempo, por fin puede sacar todo de una sola vez. Dejando que la ira lo invada por completo, Roy se prepara para matar a Envidia. Sin posibilidad alguna de pelear, Envidia solo recibe los ataques llenos de ira de Roy. Unas llamas que cargan con todo el sentimiento de haber perdido a su amigo. Pero hay algo que no está bien. Es verdad que Roy está enfocado en eliminar a Envidia. En teoría eso está bien. Es lo correcto, pero simplemente se siente mal. Como si hacer eso fuera a cambiar por completo la manera en que piensa. Como si, al hacer eso, solo se fuera a corromper. Ante esta idea, Risa decide seguirlo. Sabe que no debe dejarlo solo. El problema es que Envidia escaparía a una sección de túneles. Por lo que en su afán de seguir al coronel, Risa termina encontrando a Envidia. Pero antes de que pase algo, el fuego se hace presente. Teniendo a Envidia a su merced, Roy desata toda su ira. Debido al estruendo, Edward y Cicatriz también llegarían al lugar. Pero justo antes de que Roy terminara por completo con Envidia, Risa lo detiene. Sabiendo que no está bien lo que Roy hace, el mismo Edward intenta calmarlo, pero simplemente es inútil. Incluso Cicatriz intervendría, mencionando que si bien comprende su ira, le parece muy interesante el ver qué tipo de país creará un hombre así. Con las palabras de todos, Roy simplemente necesita soltar su ira. Pidiendo perdón por su actitud a Edward, pero más aún, por hacer llorar a Risa. Un acto que simplemente no puede permitirse. Finalmente, las heridas que Roy causó en Envidia fueron devastadoras. Por lo que al final, Envidia terminaría muriendo. De una manera u otra, Roy vengó a su amigo. Siguiendo su camino, se encontrarían con King Bradley. Un enfrentamiento que dura poco, pues de un momento a otro, aparece orgullo. Obligando a Roy a realizar una transmutación humana sin intercambio equivalente. Lo que no solo abre la puerta de la verdad, también le otorga el castigo por su arrogancia. Perdiendo la vista. Ya en la batalla final, Roy, aun cuando está ciego, sería una pieza clave para vencer a Padre. Pues cuando todos están peleando, el alquimista de fuego llega. Permitiendo de esta manera que Padre sea vencido mucho más fácilmente. Y tras el conflicto, aun cuando se está recuperando, Roy comenzaría sin demora alguna a prepararse para ser el nuevo Führer. Aun cuando, aun no será su cargo oficial, este pretende juntar aliados, con la ayuda de velar por Ishbal. Mientras hace esto, el Dr. Marco llegaría con él, ofreciendo curarlo, pues tiene en su poder una piedra filosofal. Roy aceptaría, pero solo después de que curaran a alguien más. Uno de sus subordinados, que había quedado herido en su primer encuentro con los homúnculos. Finalmente, en el epílogo, veríamos a Roy siguiendo su meta por ser el Führer. El líder que el país de Amestris necesita. Y por si algo se le llegara a salir de las manos, Risa Hokai está a su lado. En conclusión, Roy es uno de los mejores personajes secundarios que existen. Siendo carismático, siendo firme, pero sobre todo, siendo congruente con lo que hace, dice y piensa. Una parte que me encanta del personaje, es cuando acepta soltar su ira por el bienestar propio. Una decisión que es de aplaudir, pues no es algo fácil de lograr. Más aún, cuando tienes al causante de esta ira enfrente de ti. Una cosa que me gustaría recalcar también, es el qué pedo con lo pinche poderoso que termina siendo Roy. O sea, nada más pónganse a pensarlo un momento. Tiene la habilidad de hacer alquimia, transmutaciones, sin la necesidad de un círculo. Tiene la alquimia más poderosa de toda la serie, la alquimia de fuego. Y aparte, está aumentando su capacidad militar, güey. O sea, este güey se va a convertir en el gobernante de todo un país, siendo el pinche ser más poderoso de todos. Y es como, no te pases de verga, güey. Qué pedo. Curiosamente, creo que a ninguno se nos pasaría por la cabeza pensar que este güey se podría volver malo. O que podría ser alguna estupidez, por el simple hecho de que Risa Hokai está a su lado. Y ya con eso sabemos que trae los huevos bien amarrados, güey. En fin, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero este video haya sido de su agrado. Ya saben que si fue así, me pueden regalar un like y suscribirse de ser el caso. Coméntenme acá abajo qué piensan ustedes del personaje de Roy Mustang. A mí, creo que lo plasmé bastante bien. Me parece un personajazo, güey, de no te pases de verga. Uno de los personajes, en general, más chingones que hay en todo el anime en general. Y a ver, algo que sí me gustaría recalcar es también la relación que tiene con Risa. Porque, o sea, obviamente estos güeyes van a terminar juntos. Es bien sabido este pedo. Pero algo que me gusta de ambos es que, si bien sí están ahí el uno para el otro, nunca pierden su individualidad. O sea, hablando brevemente de relaciones. Ese tipo de relaciones serían como las más duraderas. Porque están juntos porque quieren, no porque deban o lo necesiten. Pueden apoyarse mutuamente, pero no necesita uno del otro. Eso está cabrón, güey. Pero pues nada, pues comentenme ustedes qué piensan de estos personajes. De Roy principalmente. Y pues nada, pues eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Que de hecho, va a haber un cambio en mis horarios. Entonces, no sé si vaya a poder seguir subiendo tres videos a la semana. Voy a intentarlo, obviamente. Pero si no, mínimo siempre van a haber dos videos en el canal. Pero pues nada, pues la próxima semana vamos a regresar un poquito a los videos anteriores. Se viene video de Death Note. Y por supuesto, de Catechia Hitman Reborn. El cual tengo un poquito más olvidado. Pero ahí sigue. Entonces pues nada, nos vemos en esos videos. Chao. Chau. 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 Chau.